Vecinos de la calle Epifanio Huerta, en la primera sección de la colonia González Ortega, reportaron la presencia de una camioneta abandonada. Cerca de las 12 del mediodía de este sábado, elementos de la policía metropolitana se acercaron al sitio para corroborar el reporte realizado a través del sistema de emergencia 066. La camioneta localizada era una Nissan Pick-Up color azul con placas de circulación ZG90798, la cual tenía el vidrio del lado del copiloto abierto y al parecer le habían quitado un estéreo. De acuerdo a los vecinos, la unidad ha sido abordada varias veces por personas ingiriendo bebidas alcohólicas. Se estacionó la noche anterior en el lugar y, sin embargo, la mañana de este sábado se encontró la unidad en el mismo sitio. Un día antes, la unidad fue reportada como robada al sistema de emergencia 066 por su dueño y no dio detalles sobre dónde se registró el atraco.